Y la verdad las cosas es que tiene razón, los tremores de la tierra en esta zona en donde vivimos es así y en cualquier momento algo igual, menor o mayor, podría pasar. El macrosimulacro transcurrió sin incidentes mayores y Enrique Sánchez nos tiene un reporte. De acuerdo con Protección Civil, en el ejercicio cívico de este miércoles participaron 3.174.000 capitalinos que desalojaron 8.022 inmuebles en toda la ciudad. Hasta el momento todas las instalaciones estratégicas no reportan daños y están funcionando con normalidad. Asimismo en todas las delegaciones nos reportan hasta el momento saldo blanco. En el Palacio del Ayuntamiento los 300 empleados, incluyendo el jefe de gobierno, lograron evacuar el edificio en 5 minutos con 50 segundos. Todos ellos fueron conducidos a la plancha del Zócalo. Antes, por la mañana, Marcelo Ebrard encabezó la ceremonia para recordar las víctimas de aquella tragedia en la Plaza de la Solidaridad, donde se derrumbó el Hotel Regis. Frente a familiares de quienes perdieron la vida en el 85 y que hoy los recordaron con veladoras y flores, el mandatario local anunció la creación del centro de emergencias más avanzado del país que permitirá coordinar la ayuda durante una situación de desastre. Más tarde, durante el Foro Políticas de Prevención, informó que el próximo año se realizará una inspección de todas las edificaciones en la capital para conocer el estado en que se encuentran. Al final, de acuerdo con las autoridades, lo que se pretende con este mayor número de simulacros en la ciudad es generar en la población una mejor cultura de protección civil. Con la imagen de Eduardo Salinas, Enrique Sánchez, Cadena 3. Con esta revisión deberíamos tener una placa en cada entrada de edificio que dijera este edificio está certificado contra un sismo de tal magnitud. Le doy un giro a la información.